hola bueno que les quiero contar el día de hoy quiero que hablemos de videojuegos yo creo que ya les he comentado alguna vez en más de una ocasión que al pato y a mí nos gustan los videojuegos somos gamers no somos profesionales ni pros yo no podría abrir un canal de videojuegos eso lo tengo súper claro porque no soy una pro 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 pero nos gustan mucho los videojuegos hola 4bits bienvenidos un día más a otro jueves random con nuestra invitada especial y frida moviendo la cámara como no aquí todos los animales vienen a colaborar hay muchos videojuegos que hemos comprado en casa que pato por ejemplo ya ha jugado y que yo todavía no he tenido tiempo de jugarlos y hay otros muchos que ni ella ni yo hemos jugado pero que siguen estando en la estantería esperando su turno así que quiero hablarles de videojuegos que a mí Nelly a mami 4bit no al pato ni a la casa ni a nadie más a mí me han flipado muchísimo son videojuegos que me han hecho engancharme a la franquicia enamorarme de la franquicia en sí mismo y de hecho comprar hola mami comprar todos sus videojuegos y jugármelos todos porque los he amado prácticamente todos me gustaría hacerles una lista muchísimo más amplia pero voy a hablar de mis primeras impresiones con esos juegos de mis primeros acercamientos con esos videojuegos que hicieron que tienen franquicia y que hicieron que yo me enganchara y que cada vez que sacan un videojuego de esa franquicia haya decaído o no yo siga comprando los videojuegos más bien por un sentimiento de lealtad y afecto el primero que quiero comentar evidentemente es uno de mis juegos favoritos por excelencia creo que la franquicia hace tiempo que ya se fue al garete y que ya han perdido la esencia de lo que eran y sin embargo yo sigo comprando sus juegos porque en el corazón pertenezco al credo obviamente estoy hablando de assassin's creed assassin's creed 2 específicamente que fue el primer assassin que yo jugué en mi vida me los he jugado todos a partir de ese momento y voy a hacer un video única y exclusivamente para que hablemos de assassin's creed la historia la franquicia como se echó a perder y todas esas cosas prometo que se los voy a hacer quiero prepararlo súper súper bien porque son los assassins pero por lo pronto en este top vamos a hablar de assassin's creed 2 yo recuerdo que en ese entonces pato y yo nos acabamos de mudar juntas estábamos recién viviendo juntas un compañero de su trabajo le prestó a assassin's creed 2 y al pato no le llamaba la atención a assassin's creed y yo era como bueno va voy a probar me enganché tanto a assassin's creed que hasta la fecha hasta la fecha compro cada uno de los juegos que salen de assassin's creed yo soy un assassin tengo una phantom blade debajo de mi cama like for real y me encanta me encanta me encanta yo soy team assassin y me gustaba mucho porque era un video videojuego al final de cuentas de infiltración tenía una historia súper interesante como dije antes me gustaba mucho el concepto de la memoria genética y básicamente poder vivir la vida de tus ancestros me gusta mucho ese concepto se me hizo muy innovador en su momento y muy muy interesante assassin's creed es uno de mis videojuegos favoritos hasta la fecha aunque repito creo que ya no es el assassin's creed que me enamoró en su momento el siguiente sería metal jill solid 3 vale como a mí me gustaba tanto assassin's creed y me gustan mucho los juegos de infiltración a mí yo soy muy mala para disparar y para ir a saco a las cosas no se me da bien no no me gusta entonces yo soy de sigilo todo lo que sea sigilo infiltración colarme por las casas y es que nadie me vea es is is my ya vale entonces el pato me decía pues tienes que jugar meter jill solid 3 la historia es increíble y además es 100% de sigilo yo cuando me lo presto vi los gráficos y eran como what the fuck me la presto la jugamos en playstation 3 pero era originalmente creo que de playstation 2 entonces estaba remasterizado pero aún así la jugabilidad pues era reducida y los gráficos no es que fueran muy buenos y al principio era como odio esto porque no puedo girar la cámara no puedo no sé qué pero una vez que te acostumbras a los mandos y que superas todas esas cosas es una de las mejores historias que hay en los en las historias de los videojuegos es un juego súper completo la pelea final en mi caso fue épica es que porque no está el pato aquí para contárselo pero fue súper 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 épica una de las mejores peleas épicas que he tenido que si lo hubiese hecho a propósito no me sale de verdad metal gear solid es una franquicia increíble que tiene una historia súper enrevesada porque cada vez empezaron a rizar el rizo y enredarnos la historia un montón pero mantiene la esencia de la infiltración y de que no te pillen y de todo eso y eso es lo que a mí más me gusta de metal gear solid lo que más disfruto es que mantenga esa esencia de la infiltración y de pasar todo con sigilo top 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 final fantasy 13 final fantasy 13 fue el primer final fantasy que yo jugué y por ende es mi final fantasy favorito creo que las historias de final fantasy consiguen que las personas creen una conexión con el primer juego que jugaron con el que conocieron esta maravillosa franquicia porque ha hablado por ejemplo con los compañeros de mi trabajo que me dicen no mi favorito es el 10 el del pato por ejemplo es el 7 que es el primero que jugó y así que creo que la gente se enamora o el que más tiene su corazón es el primero que han jugado en mi caso fue final fantasy 13 amo la franquicia final fantasy creo que ahora ya me ha jugado todos los que me pueda jugar en la play 3 y en la play 4 la amo videojuego que sale videojuego de final fantasy que me juego me encanta la manera que construyen las historias las historias son increíbles de verdad son increíbles en una narrativa preciosa son juegos muy largos me gusta su jugabilidad que es como de rol aunque ahora han cambiado ya un poco ya no es ya no son peleas por turnos a mí personalmente me gustaban las peleas por turnos entiendo que tienen que modernizar la franquicia 15 hertz 2 fue el primer quinta mujeres que el pato y yo jugamos juntas ella lo había jugado antes y al principio fue muy chillante porque los las líneas de dibujo digamos los personajes no son tan pulidos como el final fantasy 13 no son tan humanizados como el final fantasy 13 hablo de que yo venía del 13 y así a kingdom mujeres 2.5 pero es parte de la gracia lo hacen así a propósito y creo que es uno de los juegos que más me ha gustado me ha divertido muchísimo me gustó mucho la historia y por último está evidentemente de witcher mira yo te digo que cuando el pato se rompió la pata yo vi ese tráiler y yo le dije tienes que comprarte lo que ahora que estás en el sofá y que no te puedes mover durante un año tienes que comprártelo porque tiene muy buena pinta y le puse todos los trailers y le hice el hype en plan sí sí mira mira qué chulo se ve que tal 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 nos compramos el juego lo juega le encanta se flipa con el juego es que me encanta el juego pero ahora es que de witcher es una franquicia que es yo seguiré consumiendo y seguiré comprando por lo pronto sólo he jugado de witcher 3 y si sacaran más más me compraría y ya por último the last of us o my god a mí que me encanta el sigilo que me mola muchísimo el sigilo es que este juego es para mí especial y espectacular y top y lo amo con cada parte de mi corazón porque por favor o sea es increíble estamos deseando que salga de las dos porque lo estamos deseando con todo el corazón con todo el corazón lo necesitamos como agua de mayo porque de verdad que lo que fue de last of us 1 fue impresionante la historia es brutal aparte los zombies molan mucho el hecho de que sea sigilo no sé geniales estos son algunos de los videojuegos que me introdujeron a una franquicia y que hasta la fecha sigo consumiendo sé que de witcher tiene juegos para videoconsola de witcher 1 de witcher 2 pero solamente he jugado el 3 lo que sí sé es que tanto los libros los consumos la serie en la consumo o sea lo tengo clarísimo que el videojuego me abrió ese espectro y me hizo que me enamorase de esa franquicia y hasta aquí llegamos con el vídeo del día de hoy muchas gracias por haberme acompañado una semana más recuerda que es muy importante que des like te suscribas y compartas para que cada vez crezcamos más en esta familia de for bits lectores mami for bits se los agradecería un montón tienes mi instagram para que estés ahí al pendiente porque yo es la verdad es que en instagram soy bastante bastante activa y nos vemos súper súper pronto recuerda que todos los domingos hablamos sobre libros y los jueves mami for bits de vídeos random chao